En los juzgados de control de oralidad de Puerto Vallarta se llevó a cabo la audiencia de imputación contra José Manuel S., alias Manu Vaquita, dueño del restaurante Distrito 5, escenario del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. La audiencia comenzó alrededor de las 3 de la tarde de este lunes 11 de abril y concluyó pasadas las 9.30 de la noche, sin que se diera la vinculación a proceso debido a que la defensa del ahora señalado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se desarrollará el próximo sábado, según informó el fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz. Para darles a conocer información y avances relevantes respecto de la audiencia de imputación celebrada el día de hoy en la ciudad de Puerto Vallarta, en contra del detenido José Manuel S., por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento, hechos en los cuales resultará asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En dicha audiencia, después de una larga jornada y después de exponer los datos de prueba de la gente del Ministerio Público con los que cuenta para sostener su teoría del caso en dicha carpeta, es que el detenido decidió ajustarse al término de las 144 horas para estar en condiciones de resolver su situación jurídica para el próximo sábado 16 de abril a las 9.30 de la mañana. Agregar que dicho detenido se queda con la medida de prisión preventiva oficiosa en lo que se resuelve su situación jurídica. José Manuel fue detenido el domingo 10 de abril en Ciudad de México y señalado por su presunta participación en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido a la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. Tras el asesinato del exmandatario, al menos 13 empleados del lugar fueron detenidos por limpiar la escena del crimen bajo órdenes de Manu Vaquita, mismos que salieron en libertad semanas después tras someterse a un juicio abreviado. Uno más, quien fue detenido por agentes de investigación mientras fue hallado en el lugar donde se hospedaba el exmandatario, también ha salido libre al someterse al mismo proceso. Del caso aún se encuentran prófugos de la justicia, los autores materiales, un hombre y una mujer quienes habrían disparado en contra del exmandatario al interior del restaurante mientras éste se encontraba en el área de los sanitarios. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.